Entregaron un partidazo inolvidable, propio de un clásico, propio de lo que está en juego. Este es el gol que dio cifras definitivas al encuentro. El gol de Carrusca. La sirve Penco, define Carrusca. El partido terminó 1 a 0, pero no me va a dejar mentir el relator cuando diga buenas tardes y muchas gracias. Debió haber terminado mínimo 4 a 3 o 5 a 4. Jugaron un enorme partido en ataque y en defensa los dos. Extraordinario.